Sí, ¿qué hubo? Escucho algo que no hay retorno, te aro. ¿Cómo dice? ¡Bah! ¡Yo! Prendete, que se hará pa' que se calle y tiembre Cuando vean el desastre Sacude, sacude la vestidura día a día Ponte los guantes y déjate de tonterías Prendete, que se hará pa' que se calle y tiembre Cuando vean el desastre Sacude, sacude la vestidura día a día Ponte los guantes y déjate de tonterías Caba, caballero, representando a un ruero Ventite, oye, guillero, ¿qué pasa? Oye, parcero, sacando a ti hería Más fuerte día a día Bruta el primo como explotar dinarita Más loco que pasaría, entiende mi manía Calor latino, sientan el sol divino Perú haciéndose imponerse en este ritmo Más grande que el Everest, amigo Como tiburón devorando el pequeñito Eso es lo que hago con tu ditito, mis enemigos Los cuales no son los que veo, sino lo que no te cae en la boca Sale lo que abunda en el corazón Prendete, que se hará pa' que suelte alguien que tiembre Cuando vean el desastre Sacude, sacude la vestidura día a día Ponte los guantes y déjate de tonterías Aquí dentro yo, el pequeñín como cerebro Tratado de conquistar el mundo Me quedó y gane la actitud Gane, gane la actitud Cuando me ven pasar por la vereda Grita, señora, agarre su cartera Sazonado no son locos y con sobrón Es un peregris y letra Nervo soy y no me compadezcan Endulzando a un adversario Criándolo como baita y sos el perdedor Deja de un espíritu guerrero y violento Arrebatando el mayor de los premios Azuljita pa' ti Azuljita pa' ti Endulzando la vida con aquel que la da en abundancia Con aquel que la da en abundancia La abundancia Quizás, préndete Que se hará pa' que se cae en ti tiembre Cuando vean el desastre Sacude, sacude la vestidura día a día Ponte los guantes y déjate de tonterías Préndete Que se hará pa' que se cae en ti tiembre Cuando vean el desastre Sacude, sacude la vestidura día a día Ponte los guantes y déjate de tonterías ¡Una bulla por Villa El Salvador! ¡Pum, pum, pum, pum! La gente de Villa acá Está ahí atenta Haciendo sus circunstancias y sus cosas Esto es Gente Unida